irnos con este meli internacional que hicimos en el tributo a la salsa colombiana número 2 y esto es para ustedes, nos despedimos con esto como todos, dice así, ¡Tengan los guerreros! dice así, ¡Unt que ad que un, dos, tres, cuatro! Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y ayer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía la noticia propagada y en la calle materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Oye, no piensa que todos saben que yo no quiero ver Todo el bien que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así que la vida es una hermoscura Oye, el que vive El bien que piensa que está flor y que está paz Que tiene que saber que no es así que la vida no hay nadie al sol Siempre hay que amar Hay que llorar Hay que llorar Y la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval ¡Qué pasó con la canta! ¡Cantan! 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 Es para reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y cantando ¡Viva ya! ¡Volonia! Alguien van a engañar la boca atrás Alguien van a mentir y ahora te da Alguien vas a decirle ahora te amo Llego en silencio, te arrastro vuelo Dependa su aliento sobre tu cara Y verás un rumbo en tu mirar Se ve a mirar a la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro yo no en el espejo y me siento estúpido Y lo quito, y lo que te imagino Toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso, en un beso, en un beso, en el alma Y en mi alma es el beso que pudo ser A comer A comer A comer A gente natural Esclavio Alves A mí me gusta el chivo con vino Y el pescado con jugo de un tibón Con pimienta y orégano en lecho Y el arroz con jamón y cocino Para ponerte sabor a buen fiestón Y una bichuelita bien quizá Y un aguacato como un melón Y una bichuelita bien quizá Y un aguacato como un melón Y un guacato como un melón Que le ponga salsa Perdona si te estoy amando en este momento No me hacía falta escucharme duela Aunque solo estante tu respiración Por eso me estoy llorando, no es lo juramento Si tú estás con alguien, ya no es el momento Pero hay lo importante que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo porque me estoy Agonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y las noches pesadas A duro dolor Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la venga a mirar Oye, vamos a bailar la morga La morga de Panamá Eso es una cosa fácil Uy, mírala que buena está Vamos a bailar la morga ¿Cómo? La morga de Panamá Los muchachos se alborotan Me sale por allá Lo único que yo quiero No me harás sufriendo Tú eres No me harás sufriendo Y tú me hiciste sufrir 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 Alberto lo digo una vez Yo te voy a robar Cuando eres pensionera Y te baila conmigo Yo te quiero, yo te adoro Pero sigues pensionando Yo te quiero, yo te adoro 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a Curozón! ¡Gracias! ¡Gracias! Me llevamos a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, fantástico. Por favor, dame un fuerte aplauso para Alberto Barros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.